La primera jornada que nos muestra de arranque la victoria del Bologna 1 a 0 sobre el Atalanta Gol de Beppe Signori, gol número 168 en su carrera Ya en domingo, Fiorentina cayó en Firenze ante el Chievo Verona A los 5 minutos, combinación entre Corradi y Manfredini Gol de Perrota, primer ataque del Chievo Verona en su historia en la máxima categoría del fútbol italiano y gol Una efectividad a prueba de balas En el segundo ataque, desborde de Gilberto Corradi al palo Mancini no lo podía creer a la Fiorentina, que esta vez vistió de blanco y rojo Porque justamente este domingo cumplía 75 años y estos fueron los colores originales de su camiseta A modo homenaje, se vistió así, le fue como el traste Corradi al palo, media vuelta de Marazzina Fiorentina a 0, Chievo Verona, así Chievo Verona a 2 Enrico Chiesa como para completar, la tarde funesta De la Fiore tiró un penal afuera, los hinchas se fueron faltando 15 minutos Fiesta veronesa, en Firenze este equipo casi amateur Que tiene nada más que 15 años de historia Ya se codea con los grandes y ya obtuvo su primera victoria Su victoria en el circo mayor del fútbol mundial Con Cristian Díaz en la formación titular Udinese sufrió muchísimo para empatar con Torino 2 a 2, centro de Brambilla, gol de Fabio Galante El Toro golpeaba de entrada Debutó el hondureño Pavón en las piras El Udinese, el abajo más pero remate de Cristiano Luccarelli El ex delantero del Leche, rebote en Turchi, gol de Ixel Osmanovski El ex jugador del Bari para que sufra nuestro compañero Sergio Charito Romeo, el técnico, mejor dicho el presidente del Torino Feliz Pozzo, el presidente del Udinese triste Hudson, el técnico del Udinese desesperado Metió en la cancha al chileno Pizarro Que en la primera acción del complemento Metió este pase delicioso Para que Roberto Muzzi Estableciera el 1-2 transitorio En la siguiente acción Va a llegar esta bomba de Pieri Que desvía el hondureño Pavón Hasta la temporada pasé así a goles en México Ahora trasladó sus festejos al Calcho A pedido de nuestra amiga Góngora A todo ritmo Seguimos con el resumen del Calcho Pavón estaba perfectamente habilitado No valía para nada las protestas De los jugadores del Udinese Vean la cantidad de gente que metimos en la vida del mare Por favor, había como 50.000 personas Somos el equipo que más convoca y el más vivo de todos Chevantón que debutaba en el Calcho Le roba la pelota a Fre Lo grité como un loco El gol, gol del Leche Gol, vamos todavía Recién arrancaba el partido Se duerme el arquero francés Ex Inter Pechito Lícito De Chevantón Media vuelta De chilena Como lo quiero este pibe Ya es nuestro ídolo Leche en ventaja Tuvimos todo para ganarle al Parma Y debimos conformarnos con el empate Porque después de este tiro libre del japonés Nakata Sabino se la saca de las manos Al pelado Quimenti Por favor, en el rebote Gol de Dibayo Penal Clarísimo De Marquione a Bugrine Faltaban 5 minutos Va el croata Le pega como lo hubiera pegado mi mamá Por Dios Horrible Se la regaló a Fre Que claro Así la albó El grosero error del arranque del partido Reconocimiento de la UEFA Para Hernán Crespo Como el segundo mejor goleador De la temporada pasada en Europa El ganador del premio mayor fue el Pelos Larsson El sueco jugador del Celtic Debutó el Vasco Mendieta en las filas de la Lazio Que apenas pudo empatar uno a uno con el Piacenza De arranque tiro libre de Claudio López Titular también En el conjunto Lachiales También titular Diego Pablo Simeone Probaba los reflejos De Guardar Bene El arquero del Piacenza Combinación ahora entre el Piojo por la izquierda Y Hernán Crespo Que la toca derecha y define de sura Con muchísima clase Que momento espléndido Está pasando Valdanito Bien otra vez el arquero del Piacenza En el complemento ya Pelotazo largo de Peruzzi Pon el cuerpo al Piojo López La pelota le queda bollando Picando para su zurda Que como un estiletazo Clava la pelota en la red Ventaja Laziale Parecía encaminarse a la victoria El conjunto que dirige El ex arquero de la selección italiana Dino Sos Pero después del cabezazo de Lucarelli Y la salva de Castromant Llega el toque atrás De Cristante Y la bomba de Matusalem El brasileño que llega del Napoli Gran empate Se llevó el Piacenza Con Chamote En la formación inicial Con el pedido de los hinchas del Brescia A los dirigentes Para que Carletto Mazzone No se vaya Brescia y Milan Empataron 2 a 2 Rui Costa Llegaba de Firenze Costó 40 millones de dólares En la primera pelota que tocó Se luxó el codo derecho Debió ser sacado de la cancha Así en ambulancia El pobre portugués Escapada por la izquierda De Kosminski Centro pasado Y el alemán Tare La torre teutona Pusila a Biati Para sacar la primera ventaja Para el conjunto azul Que jugó un primer tiempo De novela Reptió la fórmula Apenas 3 minutos después Por la izquierda Kosminski Kosminski El centro Al segundo palo No llega Biati Otra vez Tare Otro gol del Brescia El turco Terim Que llegó con bombos Y platillos Hacerse cargo De la dirección técnica Del Milan Veía la soga Que comenzaba A apretarse en su cuello Pero tuvo suerte Porque una grosería De calor Y que le saca Las pelotas De la mano A su arquero Le permite a Brock Y marcar el descuelto Enganche de Kosmin Contra Lo derriba Kosminski El ex jugador Del Alaves Cae en el área Penal Gol de Andriy Shevchenko Brella 2 Milan 2 Presentación Extraordinaria De Héctor Cooper Como técnico Del Inter Fue goleada 4 a 1 Sobre el Perulla Centro de Giorgatos Calón con la mano La pelota En el travesaño Vieri Le da en el pecho A Calón Que evitó así La caída Del arco del Perulla Se vuelve loco Cerce Cosme El técnico del Perulla Un ratito después La acción sigue Llega el centro De Giorgatos Ahora sí Es gol de Calón Que le gana Las manos de Matt Santini Con la cabeza Cerce Cosme Es un técnico Muy especial En los entrenamientos De la semana Practica con 6 traductores Al lado Claro Hay jugadores De todas partes del mundo Y él no entiende a ninguno Entonces tiene 6 traductores Ni uno Ni dos 6 Lo expulsaron por protestar Al pobre Cosme Casi Gulli Se hace un gol en contra Cooper sale del banco Y le dice No macho Cabezía para el otro lado Se redime Andrés Gubielmin Pietro Y comienza la jugada Del segundo gol Centro de Vieri Gol de Mohamed Calón El morocho de Sierra Leona Que hace gritar Al pueblo interista Centro desde María Cabezazo perfecto Del griego Pritzas Partido 1-2 Y el susto Que invade Al Pópolo interista Centro del coreano Han Grosso al palo En la contra Penal de Grosso Que volvía corriendo Desesperado A Calón El árbitro lo ve Acción como último recurso Roja para Grosso Que tuvo la llave del empate Terminó abriendo La llave para el 3-1 Gol de Cristian Vieri Que ya parece haber arreglado Sus nanas Con el Inter Y ahora está Con todo Un minuto después del tercero Él también Consiguió el cuarto Combinación Con Calón Inter 4 Perú ya 1 Un debut extraordinario De Héctor Cooper Si, muy contento Cuatro goles El equipo ha estado Ordenado Disciplinado Más no se puede pedir Campeonato Lippi Propone Con Marcelo Lippi La Juventus Se presentó en casa Goleando al Venecia Que llegaba de la segunda 4-0 De entrada nomás Centro de Zenoni Gol Franco argentino Gol de David Sergio 3-0 Partido 1-0 Pasaron 96 segundos Nada más que 96 segundos Para que Del Piero Metiera este pelotazo Precioso Minuto 11 Debolea Que linda definición Del pibe que surgiera En Platense A los 11 minutos Ya tenía dos goles En la liga Lippi tranquilo Sabía que el debut Ya era con victoria La vecchia señora Quiere repetir La gloria pasada Con este mismo técnico Recordemos que Con Lippi Fue campeón de Europa Y campeón intercontinental Tiro libre de Alex Del Piero Para que gritara su gol Número 100 Con la camiseta blanquinegra Debutó Marcelo Salas Que ingresó en reemplazo De David Sergio Trezeguet En la primera que tocó el chileno Pelotazo bárbaro en profundidad Levanta la cabeza Lo ve venir a Del Piero Y le dice toma Acelo cabezazo de Del Piero Grito y dedicatoria para el chileno Juventus 4 Verona y Roma Empataron 1 a 1 en el postichipo Hola Alberto Malesani Volvió a dirigir El ex técnico del Parma Primera chance para Bati Centro de Totti La peinada de Gabriel Omar Sarki Darkang Corner de Fuser La pelota sobra Para que Totti mande Otro centro De quien es esa cabecita De Walter Walter Samuel Como le dicen en Italia Walter Samuel Para nosotros El pibe que surgiera de Newell El ex Boca El que ya Se consagró Una vez Ganador del Scudetto Un anticipo Perfecto Made in Samuel Segundo gol para él En su historia En el calcho El otro se lo hizo La pasada temporada Al Leche Imperdonable lo de Samuel En este caso Lo gritamos el gol Porque es un gol argentino Y por el Verona No tenemos ningún Cariño especial No sentimos nada Por el Verona Elas Está bien Fue ovacionado El colombiano Jonier Montaño Cuando se fue reemplazado Cuando salió Llegó este desborde De Máximo Odo Tiró el centro Por favor La clavó en un ácido Faltaban 15 minutos Y de esa forma El Verona Le quitó Dos puntitos A la Roma Pelizzoli Sufría esa definición La última la tuvo Bati Combinación entre Montella Y Totti Bati A los caños También se inició La actividad en España Primera fecha Valencia